Bienvenidos al Día con la Vía Desde más de 40 frentes de obra se adelantan los trabajos de mejoramiento del corredor Puerta de Hierro, Palmar de Varela y Carreto Cruz del Viso, iniciados el pasado mes de febrero. Hoy conocerás las características, beneficios y avance en el proyecto de cuarta generación ejecutado por la concesionaria vial Montes de María. Alcance del proyecto Nuestro corredor concesionado cuenta con una longitud total de 197,78 kilómetros y se extiende a tres departamentos de la costa caribe, Sucre, Bolívar y Atlántico. Las obras de mejoramiento se ejecutan en 164,59 kilómetros de vía existente. Además se construirá una nueva vía, la variante del Carmen de Bolívar de 5,20 kilómetros. Las características del corredor comprenden una calzada sencilla con dos carriles de 3,65 metros cada uno, más dos bermas de 2 metros a cada lado de la vía, para una dimensión total de 11,3 metros, además de la construcción de cunetas en los puntos que sean necesarios. Con el mejoramiento del corredor se busca tener una velocidad de diseño de 80 kilómetros por hora. Para lograr esto vamos a rectificar algunas curvas, más que todo en la unidad funcional 2. Adicionalmente en el corredor se construirán cuatro intersecciones a nivel, una de ellas en Puerta de Hierro, dos en la variante del Carmen y la cuarta en la intersección de Carreto. También contaremos con una intersección a desnivel que estará sobre la variante del Carmen de Bolívar y conectará a nuestra concesión con la concesionaria Ruta del Sol Sector 3. Con el proyecto también se instalarán dos básculas bidireccionales de pesaje, 10 puentes peatonales, dos áreas de servicios con estacionamientos, cafetería, baños, teléfonos públicos y enfermería, así como la instalación de sistemas de comunicación para brindar mecanismos de conexión con el Centro de Control de Operaciones ante emergencias en la vía. Avance de obra Las obras en el corredor vial avanzan a buen ritmo y en cumplimiento con nuestro cronograma, en octubre iniciaron las actividades en la unidad funcional 3, que se extiende desde la intersección de Carreto hasta Palmar de Varela. Actualmente la unidad funcional 3 se está realizando un trabajo especial para la ampliación de la vía. Allí no vamos a tener el movimiento de tierras como tenemos en la unidad funcional 2, el cual comprende una pequeña ampliación, la cual se está haciendo en concreto para luego hacer el proceso normal que tiene que ver con el fresado de la carpeta existente y luego colocarla nueva. La comunidad ya puede ver los grandes movimientos de tierras en las obras ejecutadas en la unidad funcional 2, correspondiente al tramo El Carmen de Bolívar-Carreto Cruz del Viso. El tramo entre Carmen de Bolívar y San Jacinto y San Juan se están realizando trabajos de ampliación, de prolongación de alcantarillas para la ampliación de la vía. Después de este proceso se está ejecutando también la excavación que comprende el corte de talú, el cajeo para la ampliación de la vía también y luego se está realizando el terraplén con formación con material especial para lograr esta ampliación. Recuerda transitar con precaución en los puntos donde se trabaja con maquinaria pesada, atender la señalización y las indicaciones de nuestros controladores viales para un recorrido más seguro. Beneficios para la región Nuestro proyecto vial cuenta con múltiples beneficios, no solo para los departamentos de influencia directa, sino para todo el país. Con el buen estado de la vía y su eficiente señalización se mejorará la seguridad vial, disminuyendo los índices de accidentalidad. Además, con un corredor más rápido y cómodo, se reducirán los tiempos de desplazamiento, ahorrando costos de viaje. Al mejorar la conectividad de la costa caribe con el interior de Colombia, se desarrollará la competitividad de la región y la comunidad del área de influencia directa celebra el progreso que genera nuestro proyecto. Vamos a tener una vía buena, ya el tránsito va a ser mejor, los compromisos que hay sobre la compensación que también van a hacer en los árboles, que se van a cortar y que va a haber en todas las vidas de las personas del Carmen que van a poder decir, no, sí, trabajamos en una empresa y además de eso vamos a tener una vía transitable, que es lo más importante. Recuerda que, al transitar por una vía en concesión, tienes derecho a la atención oportuna y sin costo las 24 horas de los 365 días del año de los servicios de atención de incidentes y emergencias. Inspección vial, ambulancia, grúa, carro taller e información permanente sobre el estado de la vía están a disposición de nuestros usuarios a través de la línea 316-295-4845 y numeral 270 para usuarios Claro. Puedes solicitar los servicios. Gracias por acompañarnos en nuestro informativo Al Día con la Vía. Sigue conectado con nosotros a través de nuestras redes sociales y por nuestra página web www.concesionariavialmontesdemaria.com www.concesionariavialmontesdemaria.com